La entrada masiva y sin control de haitianos a nuestro país trae la violencia, el desorden y el caos. Esto no puede seguir. Y Luis Abinader Corona no tiene cómo, ni sabe, ni se atreve a parar. Para salvarse, él nos empuja a nosotros al precipicio. Antes de cuatro años nos hemos quedado sin país. ¿Quién quiere eso? ¿Quién aguanta eso? Hay que pararlo ya.